Hola, saludos a todos. Con ustedes pues les habla Aníbal Santaella una vez más con la iniciativa Los Bloques de Bitcoin. En esta oportunidad nos acompaña Elo Cadenas desde México. Y bueno, le voy a dar el pase de una vez a Elo para que se presente y nos diga algo sobre ella. Hola Elo, cuéntanos, ¿quién es Elo Cadenas? Preséntate. Hola Aníbal, qué gusto estar acá en esta edición que tienes para Latinoamérica. Pues es un gusto poder platicar de Bitcoin, criptomonedas y todo lo que se pueda platicar alrededor del ecosistema. Muy agradecida. ¿Quién soy yo? Bueno, ¿quién soy yo? Yo me dedico full time al mundo cripto. Cuando digo full time es full time, es decir, revisar proyectos, proyectos que de pronto buscan algún tipo de asesoría y entonces con los conocimientos que tenemos, bueno, pues tratar de encaminar, ¿no? Sobre todo hacer una de las cosas que más hago es evaluar el proyecto. Hay muchos proyectos blockchain o cripto que por ahí, pues a veces, a veces tienen ciertas áreas de oportunidad todavía que necesitan como profesionalizar o perfeccionar. También funcionó mucho como ser este broker entre otros profesionistas o profesionales dentro del ecosistema. Es decir, a veces alguien me dice, oye, Eloisa, yo no soy abogada, yo soy ingeniera. Soy ingeniera mecánico eléctrico. Y a veces me dicen, oye, necesito revisar un tema legal. Entonces, ahí un poco de mi trabajo es pues con la red de expertos que yo conozco, pues canalizarlos, ¿no? Entonces, también es un poco de las labores que hago. Escribo artículos para Cointelegraph. Ah, fantástico. He leído, leí unos tuyos, fantástico. Leí, hoy leí uno de DeFi. Ok. Y leí otro, ¿qué se llama? Tengo el nombre. Ah, DeFi. Y leí el sistema financiero exótico idealizado realidad también. Sí. Me gustó tu tono de vos. Te felicito. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Sí, escribo artículos. Ya estoy por cumplir mi primer aniversario con Cointelegraph, lo cual me llena de mucho orgullo porque para mí es uno de los medios más importantes a nivel internacional. Sí. Y también, además de estas actividades, doy cursos. Soy parte de la plantilla de profesores de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde impartimos cursos fintech y, bueno, también cuando hay cursos de criptomonedas o blockchain. Soy parte de la Comisión Fintech del Colegio de Contadores Públicos de México. Soy coordinadora del Comité de Criptomonedas de la Asociación Mexicana de Derecho Informático. Y, bueno, al margen de, también estoy haciendo un Ph.D., estoy haciendo un doctorado en ingeniería. Este es mi, recién voy a comenzar mi cuarto año, ya es el cuarto y el último, en donde ya estoy en la máxima casa de estudios de México, en la UNAM. Ok, en la UNAM. Fantástico, ¿no? O sea, estás, estás full. Vas como Bitcoin, a full chola. En Venezuela decimos a full chola es que vas cuando uno va manejando y tiene el acelerador a fondo. Entonces, estás full, es full chola. No tienes, me imagino, o sea, tienes que ser una, una genio en la gerencia del tiempo porque nada más, mi esposa está haciendo un Ph.D. y es, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Es medicación, ¿no? Y, sí, la verdad es que, bueno, el doctorado no es cualquier cosa, es algo sumamente complejo en términos de investigar y de encontrar información de fuentes confiables, de darle objetividad, de comprobar una hipótesis. Es decir, son una serie de variables importantes, ¿no? Que, que, que son delicadas, que debes, al final, hacer investigación implica una responsabilidad sumamente grande, ¿no? Es, no, no es, no es como, como ver un proyecto y ya, o sea, necesitas plantear hipótesis, necesitas comprobar esa hipótesis, etcétera. O sea, el método científico requiere un paso, un paso ordenado. Por eso creo, me llama la atención que, bueno, estás en esa época del doctorado y me comentaste que haces consultoría para evaluar proyectos de fintech y de blockchain. Y, bueno, quizás me imagino que hay una conexión ahí más sutil de cómo ponerle la lupa o el ojo a evaluar una propuesta que puede ser una hipótesis de alguien, de algún proyecto. ¿Encuentras alguna, o sea, como que se balancea? ¿Puedes traer cosas de allá hasta aquí? Quizás es con el método científico o algo así, ¿no? Lo que pasa es que, al final, la ventaja de dedicarme full time a cripto, es decir, desde el, desde el doctorado, que el, mi proyecto de investigación doctoral está acotado a, este, a los criptoactivos. Ah, ok. Me he conectado totalmente. Cuando digo full time, es full time, este. Ok, no, está full time, sí, bien, perfecto. Y, y mi, y mi, y mi primer proyecto en criptoactivos, pues fue el PhD, derivado del PhD, este, bueno, pues ya comencé a tener más experiencia. Y resulta muy, para mí resulta muy, de, de mucho valor porque, porque me, me involucro en ambas partes, ¿no? O sea, por aquí tenemos un mercado, una industria que, pues busca capitalizar, que busca, este, hacer, hacer proyectos, llevar las cosas a la realidad, aterrizarlas. Pero por el otro lado, también a mí me, me resulta fascinante el hecho de, eh, profundizar en la investigación. Porque creo que, creo que no, creo que está padre hacer dinero, capitalizar, productos, etcétera. Pero también tenemos que preocuparnos por investigar, ahondar, profundizar, eh, o sea, darle más empuje en, en la, en, en este sector de, de, de la ciencia, de la tecnología. Totalmente. Y de investigar, ¿no? Entonces, para mí es sumamente valioso concatenar, vincular esas, 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 esas dos partes. Y también como, como experiencia, me resulta de mucha utilidad. Eh, a veces pasa mucho que nos, nos, nos colgamos mucho de la parte teórica y a veces está desbalanceado con la práctica o viceversa. Entonces, por ahí ese, esa, esa combinación a mí me ha resultado muy, eh, pues, existe mucho. Tienes como la balanza de, de, si lo vemos así, si hornean un pastel, en lo que está atrás haciendo la receta y, y cómo queda el pastel, lo pruebas, o llegas a, eh, es, bueno, fascinante, ¿no? Tú eres ingeniera mecánico, mecánico-eléctrica. Sí, soy, bueno, hice la licenciatura en ingeniería mecánico-eléctrica y posteriormente hice estudios de maestría, también en la UNAM, eh, maestría en ingeniería y muy especializado al, eh, al control estadístico de procesos. Entonces, era mucha, mucha estadística, sí. Mucha estadística, bueno. Y ahora el doctorado, el doctorado también es en, en ingeniería, pero el doctorado es aplicar un poco de, eh, conceptos. De estadística. De estadística, exactamente, exactamente a temas financieros, volatilidades, eh, etcétera. Sí. Ah, fascinante, ¿no? Bueno, somos colegas, soy ingeniero mecánico, pero no, no seguí mis estudios a niveles superiores, ¿no? Hice unos, unos diplomados, algo así. Y no, no, no busqué conectarlo con, con cripto. Creo que en un, en una vez evalué a ver si hacía, creo que el, el curso completo, el, el postgrado, como lo llaman, de, de la Universidad de Nicochía, que tienen uno muy bueno, pero nada más hice la parte inicial, o sea, pasé el primer nivel, pero no, no hice el curso completo. Pero, bueno, fascinante poderlo conectar. Creo que los ingenieros tenemos, por lo menos en mi caso, eh, nos deja la, la ingeniería, nos deja una forma muy, muy abierta, un conjunto de herramientas, y a mí me ayuda mucho, pues se me, no sé si se me ha hecho más fácil, pero, por lo menos, a mí es fácil, eh, algo que me gusta más de las criptomonedas, o, o de Bitcoin, es cómo funciona, es cómo es, cómo funciona todo debajo del capó, o sea, desde la criptografía, eso no soy, no soy técnico programador, pero la ingeniería me ayudó a, me ha ayudado a entenderlo, ¿no? A entender cómo funciona todo y cómo se conecta, inclusive con, con lo económico, ¿no? Cómo van los mercados, también me gusta estudiar los mercados de Bitcoin. Este, tu estudio de posgrado es con, con criptoactivos, me, me, me comentaste, ¿en qué, en qué, en qué, en qué área estás viendo tú, algo, danos solamente un, 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 un abrebocas? Eh, quiero, quiero aclarar, porque también me, me tocan mucho que me preguntan, oye, ¿la UNAM tiene un doctorado en criptomonedas? No, la UNAM no tiene un doctorado en criptomonedas. ¿Cómo, cómo, cómo se maneja eso? Este, y aprovecho la oportunidad para aclararlo. Claro, explícalo, explícalo. Sí, en la UNAM hay un, hay un, este, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un programa de posgrado, y ese programa de posgrado en ingeniería es así. O sea, mi grado de doctora es, o va, espero, ya pronto tenerlo, llegar a esa meta, es grado de doctora en ingeniería. Punto. Eres doctor en ingeniería. Claro, el, el sistema de la UNAM lo que te dice es, ok, tú vas a entrar como doctora en ingeniería, y tu proyecto de investigación debe estar acotado a la disciplina. Entonces, es ahí donde entran las criptomonedas, los criptoactivos. Exactamente. ¿Qué fue, cuál fue mi interés? Lo que yo hice, o lo que busqué hacer es, yo no sabía, tal vez, incluso en ese momento que tenía que ir a ingeniería, pero lo que yo quería saber, lo que yo quería saber era cómo, cómo decirle a las empresas si utilizar criptomonedas les agregaba o no valor. ¿Por qué razón? Cuando yo conocí Bitcoin en 2013, este, a mí me invitaron a invertir en Bitcoin. Entonces, yo decía, ok, es un fenómeno que no sé de qué estamos hablando, todo estaba en inglés. Eh, a mí me, me generaba mucho problema porque era la complejidad de lo, del tecnicismo en el inglés y además entender blockchain era como, era como, no, no, yo no puedo con esto, pero, pero decía, no, sí puedo con esto. Entonces, busqué información y demás. Yo decía, es que es, cuando conocí ya como un poco más de, de qué se trataba Bitcoin, yo dije, guau, esto es importante. Eh, yo no sé en qué medida va a ser, pero esto es importante. Importante. Y, y, y yo quiero, yo quiero que en mi país se haga investigación de esto. Y yo quiero que, eh, que, que, que mi universidad tenga, eh, una investigación sobre esto. O sea, sobre Bitcoin. Entonces, de ahí nació mi, 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 mi interés en querer hacer ese doctorado para poder llevar este fenómeno que consideré en ese momento importante, llevarlo a la academia, a la investigación, llevarlo a una institución como la UNAM y que fuera la primera tesis de doctorado en el país sobre este tema. Exactamente. Entonces. Abriendo las puertas, o sea, disculpa que te interés, pero le estás abriendo las puertas a, a, y estás introduciendo, pues, una tecnología, una innovación, le estás abriendo las puertas a mucha gente que va a venir detrás de ti, ¿no? Pues, mira, yo espero que, que mi tesis, digo, eh, al ser una tesis de doctorado, puede que, puede que la hipótesis se compruebe o que la hipótesis no se compruebe. Es decir, eh, no sabemos al final, ya en las conclusiones, eh, bueno, habrá que redactar toda esa parte, pero sí mi objetivo es incentivar y a lo mejor desde la parte académica, eh, fue un reto para mí meter el tema, o sea, llevar el tema a, a, a explicarlo a los doctores, eh, te, te comento que, que yo en la universidad no tengo un tutor, sino tengo cinco, cinco doctores que pertenecen a un gremio de investigación de muy alto nivel, son de, de, de los, de los doctores en, en finanzas y en economía más grandes en el país, y ellos son, ellos son, ellos son, ellos son mis mentores, ellos me están, eh, son, son mis, me, 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 me llevan esa. Tus guías, tus guías, sí, sí. Son mis guías, entonces, hay una responsabilidad muy grande que yo tengo con el doctorado, porque no es, no es uno, sino tengo cinco ojos encima, eh, diciéndome esto, eh, eh, por qué, por qué lo quieres llevar hacia allá, por qué lo quieres ver desde esta perspectiva, y además toca explicar el tema, eh, te, te, te quiero platicar que uno de mis tutores a veces me da un poco de, de, de curiosidad cuando me dicen, oye, es que yo, yo no entiendo de la tecnología, es que esto es muy difícil, etcétera, etcétera, pero uno de mis tutores que, que espero si algún día me puede ver, es el doctor Edgar Ortiz Calisto, que es, es un investigador sumamente destacado en el país, y él tiene 85 años, entonces es una, un, un, un profesor, investigador, doctor, a quien yo le tengo un respeto profundo, porque me entiende perfectamente de lo que estoy hablando cuando yo hablo de Bitcoin, entonces, exacto, entonces es, es un gran orgullo poder llevar el tema de Bitcoin y de criptomonedas, llevarlo a todos los niveles, no solo al nivel empresarial, sino llevarlo al mundo académico, y para mí fue un gran logro, de verdad, no te puedo explicar, creo que nunca lo he expresado en ningún, en ningún panel. No, bueno, aquí, aquí lo puedes decir, porque, este, claro, coméntanos, porque esa es la idea de esta iniciativa, de darle voz, hay gente que está haciendo, hay gente que está haciendo cosas fantásticas, Helo, como, como tú, y como mil otros allá afuera que están involucrados en, en Bitcoin, y la gente cree que, yo estoy haciendo esto, sabes, todos tenemos ese síndrome, el impostor detrás de nosotros, que, sí, pero lo que estás haciendo es muy significante, y de paso en la, en la casa académica, no solo de renombre en México, en Latinoamérica, es una de las universidades de más renombre, y de las mejores posicionadas, pero, adelante, síguenos contando, fantástico. Pues, nada, nada, realmente fue, creo que ha sido uno de los más grandes logros en mi vida, poder, poder convencer a, a, a este gremio, y decirles, investiguemos este fenómeno, porque es importante. Al principio me decí, bueno, al principio yo creo que me veían con cara de, a las moneditas de, de Mario Bros, esto, esto. De qué nos hablará él, o qué nos trae él, o seguro una moneda de internet para, para postar, y de que usan los videojuegos, típico, ¿no? Típico, pero el, el hecho de, 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 de mostrar y de decir, esto es importante, y si al final tiene o no tiene valor, creo que es muy valioso, valga la redundancia, que en una institución se haga investigación al respecto. Y, bueno, con el paso del tiempo, creo que los años me dieron un poquito la razón, y entonces, como que, creo que mi, mi comité de doctores dijeron, a ver, esta, esta, esta mujer no estaba tan, 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 tan mal, y bueno, trajo, trajo, trajo algo, trajo algo a la, a la universidad que puede ser útil a, en el mundo de la investigación o de la academia. Entonces. Sí, también, una oportunidad para que la academia también, wow, se reinvente, ¿no? O sea, a ver, lo que sucede, creo que a veces la tecnología va muy rápido, y a veces la academia, inclusive las organizaciones, se quedan atrás, ¿no? Se quedan atrás, y la tecnología, hoy en día, que es abierta de una, de una innovación, cosa de una innovación exponencial, cualquier persona en su casa, hoy en día, aprende algo en un video de YouTube, o aprende a programar, hace un curso online, online, o, o se gradúa, ¿no? De una carrera técnica, dice, y crea algo en su casa fascinante, y la tecnología avanza muy rápido, avanza demasiado rápido, a veces las instituciones, pues más que esas instituciones educativas, las instituciones oficiales de los, de los países, no pueden, no pueden seguirle el paso, porque, pues, como todo, siempre hay un poco de burocracia, no, no en el lado malo, pero siempre hay un poco de burocracia, y proceso que se debe cumplir para pasar, y lo que comentas tú, lograr de, de abrir la puerta, y poder introducir el proyecto, tú, 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 como tu proyecto de doctorado, es, es un, obvio que es un gran logro, ¿no? Un gran logro, y que va a traer una cola, va a traer una cadena de bloques de, tú eres el bloque génesis, en esa universidad, en cuanto al tema académico de las criptas, ¿no? No, no, yo, yo te felicito, pues aquí te lo digo en público, porque es, es, es fascinante, ¿no? Y tener ojos encima de, 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 imagínos tus tutores, son personas, prácticamente es una, son de varios sectores, multidisciplinarios, multidisciplinarios, y todos los ojos encima tuyos, y te toca explicar algo, porque ellos no, 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 pues no, no, no lo conocen, como, como tú lo conoces, y la mejor forma de aprender algo es, uno lo aprende, pero ya después de profesionalizarlo, es explicarlo, y quizás, tú haciendo una, un proyecto, pues, 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 más aún, ¿estás en qué, en qué año ya estás en el doctorado? El doctorado es oficialmente de cuatro años, entonces, mi proceso fue, bueno, yo entré en dos mil, en dos mil diecisiete, pero cuando, pero, pero cuando yo entré en dos mil diecisiete, no es que partí de cero, yo ya tenía dos años atrás, preparando un protocolo de investigación, porque la UNAM te hace, pues, son alrededor de, de cuatro exámenes, para poder ingresar, y además, tienes que hacer la presentación de tu proyecto de investigación ante un comité de doctores, para que ellos evalúen si, eh, tiene sentido, si realmente es un proyecto que da para, para el, y etcétera, ¿no? O sea, si tiene esa trascendencia en materia de investigación, entonces, digamos, yo, yo, yo digo que, pues, si es de cuatro años, pero yo inicié dos años atrás, el protocolo, para prepararme, para, 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 para investigar, y para poder presentar un proyecto, pues, lo, lo, lo mejor posible, que me dejaran investigar, entonces, entré en dos mil, en dos mil diecisiete, son cuatro años, ya terminé mi tercer año, y ya entré a la recta, digamos, a la recta final, para. Ah. A escribir, ¿no? El último año dice que hay que, ¿qué pasa si a escribir? Este, bueno, aquí yo lo vivo en casa, por algo, sea, algo, sea el guito de cómo funciona lo del THD, porque mi esposa está haciendo uno, y estaba, ya empezó a escribir algo, ¿no? Y no, investigación, incluso yo tuve que ayudarla en unas investigaciones, hacerlas en los laboratorios, ella está en el área de nutricionista, deportivo, entonces, sí, es demandante, y, y bueno, el último año es como que escribir, escribir, y después la disertación, la presentación, no, es, es todo, eso, mucha dedicación. Sí, 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 mucha dedicación hay detrás de, de un PHD. Y por otro lado veo que nombraste que estás involucrada en varios organismos, ¿no? Del Fintech, en México, ¿cómo? Cuéntanos algo de eso. ¿Del ecosistema Fintech? Sí, sí, ahí en México, ¿no? Que le dijiste, estás involucrada en unas organizaciones, ahí, de Fintech, en, en México. Cuéntanos algo de eso. Sí, bueno, por ejemplo, en el, digamos, en el Colegio de Contadores Públicos de México, se, se, se instauró, se instauró esta comisión, y esta comisión tiene como objetivo, precisamente, revisar todo lo, toda la parte regulatoria, revisar todo, digamos, todas las disposiciones, este, que, que, que están atendiendo a estas instituciones de tecnología financiera, es como las conoce la ley. O sea, digamos, las empresas Fintech, no se puso como tal Fintech en la ley, se les puso la figura de instituciones de tecnología financiera. Ok. Entonces, pues, la ley surgió en 2018, y esta ley, pues, lo que hizo fue, todas estas plataformas digitales, pues, vamos a ponerles un marco normativo, una, una, una serie de, 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 de disposiciones para que, para que puedan operar en, 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 en México. Entonces, eh, bueno, pues, la ley ya, ya está, eh, actualmente no tenemos alguna Fintech todavía autorizada, porque el último, digamos, el, 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 todavía en, en, en septiembre del año pasado, fue como el deadline para que estas, estas instituciones pudieran meter o, o ingresar su solicitud. Ajá, exactamente, registrarse. Y, bueno, hay un periodo de gracia para las, para las autoridades, hay un periodo de revisión para que ellos, bueno, puedan hacer todas estas, este, puedan atender todas estas solicitudes y finalmente emitir o decir quiénes sí están autorizados y quiénes cumplen. Y quiénes no están autorizados. Hasta ahorita el registro que, que tenemos es, eh, la única Fintech ya autorizada es una filial de Bitso, que es una de las exchanges de criptomonedas. Acá en México, la más importante en el país. Entonces, eh, ellos ya tienen una autorización como, eh, institución de fondo de pago electrónico. Ok. Es, ahorita, es la única, esperaríamos, o bueno, esperábamos, de hecho, que ya tuviéramos más, más Fintech, más empresas Fintech autorizadas. Sin embargo, por el tema de la pandemia, pues, esto, esto ha retrasado mucho el proceso, el proceso de revisión. O sea, eh, lo cuéntanos algo, ¿y crees que el marco regulatorio que se creó ahí en la comisión del Colegio de Contadores fomenta, permite la, o sea, no, 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 no contrae la innovación o la fomenta, o sea, o es equilibrado, no es un conjunto de medidas extremas, vamos a decir, ¿no? O, ojo, quiero aclarar que en el Colegio de Contadores Públicos de México somos una comisión en donde, en donde revisamos, eh, bueno, revisamos los casos. Hacemos, este, cursos sobre el tema Fintech, etcétera. Quien se encarga de revisar, eh, estas solicitudes, o de autorizar a estas empresas, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ok. Este es el, el organismo, digamos, eh, 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 el que se, se, se encarga de hacer estas revisiones. Sí. Exactamente, exactamente. En el Colegio de Contadores es, es una comisión que tenemos y, bueno, pues hacemos. Y prestan apoyos a la Fintech, le hacen consultoría y, y quizás las, las, les dan, las guían de cómo pueden llegar a, a, a registrarse y a que la Comisión de Bancos Nacional de Valores, pues, pues, evalúe el caso, en este caso. Sí, y además está integrada por diferentes, eh, es, digamos, multidisciplinaria, no solo hay contadores, bueno, yo soy ingeniera y, y me, y me abrieron las puertas, también hay abogados, o sea, somos como las, las personas que, este, pues, que estamos 100% metidos en el tema y entonces hacemos estas conversaciones, diálogos internos en la comisión para hacer, eh, para estar actualizados, actualizados siempre sobre las disposiciones o todo lo que surja alrededor del ecosistema Fintech. Ok, chévere. Te quería, vamos, me, me comentaste que habías conocido Bitcoin en el 2013. ¿Cómo escuchaste de Bitcoin la primera vez? ¿Tienes algo que contarnos acerca de eso? ¿Cómo escuchaste? ¿Dónde lo leíste? ¿Alguien te lo dijo? Bueno. Sí, me, me, me lo dijo, me, me, en ese entonces, eh, era mi pareja, eh, y él, y él, y él, y él, me, me dijo que, bueno, que, que compráramos Bitcoin, que, que era el dinero del futuro. Entonces, cuando... Casualidad, hoy un amigo me dijo lo mismo. Hoy tenía tiempo que no me decían eso. A mí me lo dijo en ese entonces, en 2013, y la verdad es que yo me boté de risa y le dije, no, o sea, por favor, no, no, no subestimes mi inteligencia, yo no voy a comprar eso, yo no voy a, o sea, al revés, ¿no? Que, digo, diferente a... Yo también comencé como muchas personas en donde te invitan a invertir y te dicen, compra, porque, ah, porque vale mucho, porque subir, etcétera, ¿no? Nos enamoran con la volatilidad. Sí, sí, ese es el departamento de mercadeo de Bitcoin, efectivo, ¿no? El precio, su volatilidad, ¿no? El precio, exactamente. Entonces, a diferencia de otras personas, en ese momento yo me sentí ofendida, porque yo dije, y yo, ¿cómo voy a invertir en esto? Si yo ni siquiera lo conozco. No, claro que yo no voy a invertir en... Y era muy insistente, me decía, vamos a comprar y vamos a comprar, es que es el dinero del futuro, es que... Y yo dije, ok, no, no voy a comprar, este... Y yo lo que voy a hacer es mejor, este, investigar de qué trata esto, investigar de qué va esto. Y eso fue lo que hice. Ah, fascinante. La verdad es que no es una historia muy diferente o ajena a otros casos, sin embargo, a mí lo que me llamó la atención fue justamente llevarlo por el lado de la investigación, no tanto por el lado de la inversión o especulación. Pero, sí, fascinante, dicen por ahí que si, o sea, para comenzar con Bitcoin, la única forma que no sería la ideal de comenzar con Bitcoin es quizás primero comprando y no aprendiendo, porque entonces va, posiblemente la experiencia no sea la mejor, mejor es aprender y bueno, después puedes comprar o simplemente cambiar algo, ¿no? Sí, sí, para comenzar a usarlo. Pero, sí, tú eres de la academia y la primera reacción fue, ¿cómo me vas a decir a mí que, bueno, que esto es esto? Por favor, vamos. No, pero súper que te quedaste con la semilla y decidiste, bueno, voy a leer, a investigar y lo puedo traer a mi entorno, a la academia, lo puedo traer a mi entorno, eso es fascinante. Así fue. Sí, 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 fácil. ¿Y cómo ves en México el ecosistema en general? Bitcoin, las criptomonedas, la receptividad quizás, bueno, nos has comentado algo de la academia, pero la gente, normal, no sé. Pues creo, digo, salvo que hiciéramos una revisión del estatus en Latinoamérica, creo que no es muy diferente que en otros países, es decir, Bitcoin y las criptomonedas han resultado muy más en el país como una forma especulativa, como una forma de inversión. Ese es como el principal atractivo en México. Puedo decirte que tenemos una comunidad muy entusiasta en el país, muy interesada. Creo que también, bueno, hay casos en donde se han hecho proyectos de criptomonedas que no han sido totalmente claros o han dado pie a fraudes, o sea, como en otros países también. Sí, como en todos lados, claro. Más tranquila en cuestión de, ah, vamos a invertir y vamos a un token y vamos a crear, este, o sea, como que esa parte ya, ya, ya quedó un poquito atrás. Ahorita, ahorita, ahorita me parece que la principal actividad sigue siendo la especulación, pero sí, mi sentimiento y mi impresión es que toda, que estamos haciéndolo un poquito más profesional y estamos como que entre nosotros mismos cuidándonos y cuidando a quienes quieren, quieren incursionar en el tema. También, pues, tratando de dar la mejor información que tenemos y que podemos, ¿no? Lo más responsable posible. Sí, es inevitable que, pues, las criptomonedas y Bitcoin no sean usadas para negocios fraudulentos y, bueno, y lo especulativo, sí, pues, también, ¿no? Mucha gente relacionada en el aspecto del trading y la especulación con las criptomonedas. O sea, por un lado, considero que es un espacio que ha traído mucha inversión al ecosistema, pero también a veces siempre como, bueno, siempre lo llamamos un poquito más de la raya, ¿no? Y por esas cosas a veces se minimiza el valor más interesante, diríamos, o el potencial de las criptomonedas. Hoy me decía un amigo, por cierto, publiqué algo en Facebook y yo en Facebook prácticamente lo tenía abandonado y dije, voy a empezar a publicar mi contenido allí. Y, bueno, me escribieron varias personas y tenían meses que no lo habría. Y me dice una, va, veo que estás involucrado con Facebook, pero, bueno, digo, con Bitcoin, este, ve, este, yo, pues, nunca tuve tiempo para verlo, ya voy tarde, ya esto es muy costoso. Y, bueno, digo, bueno, no, 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 nunca es tarde, esto está apenas comenzando, pero si ves mi post o lo que he posteado uno, pues, yo no nombro ni el precio ni nada, o sea, es otra cosa. Por ejemplo, lo que estás haciendo tú y lo que me dices que consideras que van en buen camino y que están protegiendo o de alguna forma a los nuevos diciéndole, bueno, esto es esto, esta es quizás la mejor, creando conciencia quizás de la buena relación con las criptomonedas, porque, con Bitcoin y las criptomonedas, porque tenemos esa etiqueta de que, sí, es dinero para especular, para tradear, a mí me pasa como, no, trabajo en Bitcoin, y estás, estás, y cuándo compraste, y tal, yo le dije, no, pues, trabajo, ¿qué haces? No, pues, educo a la gente, educo a la gente, creo contenido, y hago consultorías, ah, ok. Pero, bueno, esa es la gota que quizás tú y muchos más, y yo, y un montón de hispanos y de gente alrededor del mundo está poniendo, ¿no? Y, por otro lado, en Latinoamérica es una de las, de los sectores que, bueno, yo considero que las criptomonedas pueden tener un, pueden tener un impacto, ¿no? O sea, o pueden ser una herramienta, una alternativa para nosotros para usar, para usar, por ejemplo, la situación en Argentina, que están, que están pasando con el CEPO, como los llaman ellos, y, y, bueno, en Venezuela tenemos CEPO de hace ya más de 12 años, este, y, y la gente a veces no entiende, porque no, uno no se preocupa, o la mayoría de la gente no se preocupa por el dinero hasta que deja de funcionar, ¿no? Realmente, y los que no se preocupan por el dinero es un privilegio hoy en día, porque, bueno, indudablemente, el, hasta las monedas más fuertes, como el dólar norteamericano, libra esterlina, o euro, han perdido valor durante años, siguen perdiendo, pero medianamente funcionan, ¿no? Entonces, no, no, no te preocupas porque dices, no, la gente no se preocupa porque, bueno, está funcionando medianamente. Cuando uno se preocupa, bueno, tú me comentaste antes de empezar el podcast que ya se empiezan a preocupar allá en México, y aquí, y en Venezuela, pues, desde hace años uno se empezó a preocupar y, porque sencillamente el dinero, nuestro dinero dejó de funcionar, pues, y, bueno, aunque Bitcoin no ha sido adoptado en Venezuela y no se usa mucho, como la gente cree que se usa, porque la gente también es muy aprensiva y tiene miedo por lo que tú dices, no, por eso dicen Bitcoin es para especular, ¿no? Pero es dinero, es, 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 es dinero. Otra cosa que leí interesante, tú estás muy relacionada, bueno, estás muy relacionada o tienes bastantes conocimientos de, de Defi, y has escrito varios artículos, este, ¿cómo ves tú al ecosistema Defi? ¿Cómo, bueno, yo leí uno de los artículos, sé, pero coméntanos, ¿cómo ves a Defi? ¿Es una realidad, una ficción o es una realidad que, que se puede llegar? Mira, no quisiera ponerme el, el título de experta, porque creo que la industria de los, de los, de las criptomonedas es amplísima, creo que nos, nos rebasa ahora, o sea, puedes verlo con un enfoque fiscal, contable, legal, tecnológico, social, filosófico, económico, es decir, es un mundo, es una industria, entonces, creo que, creo que ponerme como, como experta o especialista, me queda muy, muy, muy grande ese traje todavía, sin embargo, ahora me, me, me he concentrado un poquito en investigar el fenómeno Defi, de finanzas descentralizadas, exactamente, porque me parece muy, muy interesante que no solo, no solo asociemos el tema de descentralización en el tema de Bitcoin, como esta, como este producto que no, que no tiene una entidad o un intermediario, sino que también, eh, Defi, ya, ya, lo podemos conceptualizar como todo un sistema, como todo un sistema que no, que no solo va a permitir la creación de criptomonedas para, para pagos o para intercambio, sino también, este, nos, nos proveen arquitecturas digitales descentralizadas para la creación de otro tipo de productos financieros descentralizados que están fuera del control de las empresas y de los gobiernos, a veces, a veces, cuando uno dice, bueno, que no esté en los controles del gobierno y de las empresas, uno, como que, uno piensa lo peor, ¿no?, inmediatamente, lavado de dinero, ah, no, si no lo controla el gobierno, entonces estás lavando dinero, pues no, no necesariamente, ¿no?, o sea, tenemos el dinero fiduciario que lo, que lo controla el gobierno y que sigue siendo el número uno para lavar dinero. Ah, dinero, ah, dinero. Entonces, entonces, hace rato mencionabas algo muy interesante que, que es que las personas, eh, seguimos utilizando la moneda local, eh, la moneda de uso corriente de los países y que, bueno, no exploramos, o más bien no utilizamos otros mecanismos, pero es que realmente no tenemos otra opción, o sea, realmente usamos la moneda, la moneda nacional porque es esa o es esa, o sea. Sí, una cosa es que, y nacemos y la, nosotros no escogemos nuestra moneda, nosotros nacemos y tú dices, tú eres mexicana, peso mexicano, yo soy venezolano, venezolano, y por defecto, el bolívar, eh, no, no escogemos, sí, exactamente. Exactamente, es como, te toca eso y resígnate a eso porque no tienes más opción, o sea, en, en Argentina, eh, pues, un millón de pesos argentinos, un bitcoin, y, y, y uno dice, bueno, yo prefiero mejor recibir un, un sueldo, un, no sé, una paga en bitcoin o en cualquier otra criptomoneda que en los pesos, pero si el gobierno no me lo permite, pues, entonces, no me queda otra opción más que mis pesos. Entonces, más bien, creo que es un tema de, 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 de la falta de apertura para poder, eh, utilizar otros, otros mecanismos, ¿no? Claro, los gobiernos tienen que cuidar, entre comillas pongo cuidar. El consumidor, sí. Ajá, y su moneda, porque. Y su moneda, exactamente. Exactamente, entonces, sí, si tienen por ahí una sobreoferta, pues, entonces viene una devaluación. Eh, y, 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 bueno, este ecosistema de, 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 a mí me, 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 en estas últimas semanas me, me, me he involucrado un poco más, no es un, no es un sistema o ecosistema novedoso, ya tiene algunos años, pero me ha parecido interesante, eh, y fascinante cómo es que este sistema le permite a, a, pues, a lo mejor a curiosos o a, a quienes quieren experimentar productos financieros exóticos, crearlos sin necesidad de tener que estar yendo a, a una bolsa de valores o estar yendo. Claro, y, 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 y lo más importante que, o sea, el sistema financiero tradicional o las instituciones oficiales se protegen porque están cerradas, o sea, tú no puedes innovar dentro de ellas si no estás dentro de ellas. Tú no puedes innovar en, en, en un banco mexicano y decir, yo voy a crear este producto para los usuarios y, porque no puede, o sea, tiene, la, la innovación viene de, de adentro, del núcleo hacia afuera. Cambio de FI es como que, como tú dices, un programador relativo. O algunos conocimientos, de repente se asesora contigo, con un economista y dice, bueno, yo como que tengo una idea para, para ofrecer un producto a, 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 financiero en base a esto, un smart contract en DeFi, algo así, ¿no? Exactamente, o sea, por ejemplo, hay plataformas como Etherex y me, 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 me resultan muy interesantes este tipo de, de, de oportunidades porque creo que es, vamos, a mí me emociona, me emociona mucho hablar de eso porque, porque es como, guau, ya está la tecnología y además es open source, o sea, ocúpala y, y todo lo que habías que, o sea, o sea, todo lo que le querías decir a, a, a la bolsa de valores o a los gobiernos o etcétera, no les tienes que pedir permiso, ya está la tecnología y lo puedes crear ahí, ¿no? Por ejemplo, este caso, esta que te mencionaba de, de, de Etherex, eh, te permite crear seguros, o sea, seguros, eh, ofrecer estos seguros para, no sé, automóviles, eh, para huracanes, para, no sé, problemas, desastres naturales, este, fondos de inversión tokenizados, lo que se te ocurra y, 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 y es justo entrar a esa plataforma, crear tu producto y subirlo en esa plataforma. Entonces, es como si yo quisiera entrar a la bolsa de valores y decirles, ah, yo voy a listar, eh, un producto, tengo un producto, un índice, lo que sea, y lo voy a poner ahí. Jamás en la vida me van a dejar si no cuento con los millones de pesos o dólares para poder hacerlo. Entonces, con, con, con estas plataformas de código abierto se puede hacer y me parece una genialidad, o sea, tenemos, hay otra que me gusta mucho que es Set Protocol, que te permite hacer canasta, o sea, hacer un token que pueda, eh, que, 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 que puede conglomerar otros tokens a modo de, a modo de que tú puedas crear un índice. Un índice, es fascinante. Exactamente. Entonces, eso lo puedes hacer y lo puedes negociar y lo pones en tu plataforma. Claro, ¿cuál es el reto importante en este tipo de productos? Pues que haya una propuesta de valor, o sea, que realmente lo que estás creando, eh, tenga, pudiera tener un impacto. Ofrece una solución a, a la vida real, pues. Exactamente. Una aplicabilidad. Y que al final, eh, pues que la gente lo empiece a conocer, ¿no? Porque, porque pueden ser ideas muy buenas, pero si no las, si no las escalamos, entonces, pues va a quedar en una muy buena idea, pero, pero creo que ese primer paso de tener una, una, un sistema, una tecnología que nos permita crear estas cosas sin tener que pedirle permiso al gobierno o algún, alguna institución, me parece impresionante, impresionante. Sí, fascinante, porque la gente, que la gente pueda innovar sin necesidad de tener un segmento de mercado inmenso para probar un producto, simplemente necesita dos personas, ¿no? Si crea algo, tú y yo, y lo podemos probar, y bueno, y lo, y regulamos la seguridad, y, y que no tengas que pedir, bueno, una de las características de, de Bitcoin y de muchas de, de estas monedas, estas criptomonedas y estas soluciones es que, si no, es libre de permiso, ¿no? Una de las cosas, libre de permiso, no tienes que pedirle permiso a nadie, yo siempre, yo siempre hago la analogía con, con Libra, el proyecto de Facebook, que en 2018 se publicó, fue, empezó a trabajar, en 2019, publicaron el white paper, y todavía, eh, hoy, al año, prácticamente, si al año, están pidiendo permiso, ¿me entienden? Y no, 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 yo creo que no los van a dejar, pero bueno. Sí, en el caso de la nueva forma, que fue la primera intención de crear un, un dinero corporativo, ¿no? Es, es como la, como el, el tridente del dinero fiat, el dinero de la gente, vamos a decir, Bitcoin y las otras criptomonedas, las que tienen su blockchain abierta, y en una, en una primera prueba, o en un primer experimento, diríamos, diríamos, fue el dinero corporativo, Libra, ¿no? Y, de fin, pues, está, está abriendo las puertas, ¿no? A ofrecer unos productos financieros a la gente, eh, pues, de una forma descentralizada. Es, es fascinante, porque el ecosistema está naciendo, ¿no? Y, lo que trajo Bitcoin desde un comienzo, desde el 2008, desde el 2008, con el white paper, 2009, con el bloque Genesis, fue que simplemente, es la libertad de crear cosas en base al dinero, eh, mucha gente, pues, prefiere solamente Bitcoin, pero en realidad, la libertad de, de esta, de, de usar esta tecnología, es parte del principio de Bitcoin, ¿no? Es decir, como que, si a ti no te gusta Bitcoin, como sucedió con el hard, los primeros hardfords de Bitcoin, hace dos, tres, hace tres años, este, simplemente, a los que no les gustaban, crearon su forma de dinero, e hicieron un hardfords, ¿no? Algo así. Pero, es fascinante, eh, el tema de DeFi, algo leo, pero es todo un mundo, es increíble, es, no paran de crear cosas, ¿no? Sí. Creo que ha sido, de un año para acá, un, un, una ola de innovación exponencial en ese sector, ¿no? Sí, 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 es un mundo amplísimo. Sí, sí, muy, muy amplio, muy amplio. Y cuéntanos, ¿qué, qué, 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 algún proyecto en específico tienes? ¿O no estás con, solamente con, bueno, qué más vas a tener? Pero, ¿algún proyecto en específico estás escribiendo en Cointelegraph? ¿Cada cuánto escribes en Cointelegraph? Todas las semanas. Vi que tienes bastantes artículos publicados. En Cointelegraph regularmente preparo una, una columna cada 15 días. Ok. Dado que son artículos de, de, de opinión y, bueno, son, son más extensos que, que, como una noticia, entonces, requiero dedicarle tiempo y, bueno, hacer una revisión adecuada. Este, también, por ahí colaboramos con, con, con la parte de Blockchain Land, en donde, en donde, en donde también es un proyecto que pertenece a, a, a Talent Land, que es uno de los eventos más grandes en materia de innovación acá en México, en donde, pues, es como poner en este, juntar a todas, a todas, a todas estas, estos proyectos de tecnología que, este, pues, que pueden ser disruptivos y, entonces, se llevan a este evento para que se puedan exponer y para que también el público vaya teniendo más, se pueda compenetrar más con la tecnología y dentro de Talent Land, que se hace cada año, es un evento que se hace cada año. ¿Año? Tenemos una sección que es de Blockchain Land y es, ahí, justamente, lo que buscamos, uno de los objetivos es poner como a las, a las empresas más, digamos, no las más disruptivas, sino también las que tienen una propuesta de valor interesante, ¿no? Entonces, este año, por cierto, quien, quien quiera conocer, en la semana de, de, del, del 22, 23 de, de julio, vamos a estar ahí, haciendo toda esta serie de eventos en materia de Blockchain y cripto. Eso es ya, ¿no? La otra semana. Eso es ya. Sí, sí, estamos, oye, estamos grabando 15 de julio. Ah, eso es ya la otra semana. Ah, fascinante, ¿no? Ahí en Ciudad de México. Sí, claro. Bueno, no es exclusivo de Ciudad de México, es a nivel mundial, porque ahora con el tema de la pandemia, bueno, pues, cualquiera puede, puede ser parte de y revisar la, 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 la agenda y estar en las conferencias. Todo es, todo es 100% gratuito, entonces, hay, hay exponentes, hay exponentes interesantes. Ok. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de Cointelegraph, de escribir opinión? ¿Habías tenido una experiencia antes escribiendo o siendo articulista? Pues, eso de, 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 de escribir uno ya lo trae. La verdad es que ya desde que, desde que naces, este, si, si, si se te da, pues, es algo que, que uno disfruta. Yo disfruto muchísimo escribir, este, uno de, uno, un, un secreto que nunca, yo creo que absolutamente nadie sabe, pero yo desde muy chica escribo, este, versos, poesía, etcétera. Ah, qué bien. Sí, entonces, por eso te digo que uno ya lo trae y luego ya, bueno, pues, con, con la academia uno lo va profesionalizando y perfeccionando. A veces se vuelve muy técnico con artículos de investigación, este, se, se puede volver muy, muy técnico, pero es un, es un gusto que tengo y, y la verdad es que yo adoro, adoro, adoro estar en Cointelegraph. La verdad es que era, era uno de mis más grandes deseos y cuando, cuando me dijeron, este, bienvenida, puedes escribir aquí, pues, fui la más feliz del mundo. En Cointelegraph creo que es un medio que, que se fija mucho en, en ser responsable con la información que nosotros damos, siempre que haya un fundamento, que haya una fuente confiable, que, 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 que haya un respaldo detrás de, y tampoco hay un, hay un límite, ¿no? O sea, nosotros podemos expresar, cada uno de los, de los escritores que estamos ahí, podemos expresar las, las ideas que tengamos, así sea, a favor, en contra, lo que sea, ¿no? No hay, no hay un límite, creo que es, es un medio que te permite ser libre y eso se agradece muchísimo. Sí, sí, eso es muy importante, porque, bueno, la creatividad no se puede frenar, ¿no? No se puede frenar. Sí, oye, leí varios artículos tuyos y me gustaron mucho el tono de voz y cómo explicas, porque, como lo comentas, porque, bueno, es complejo, como tú dijiste, y siempre es un reto, ¿no? Cuando uno empieza a, a, a explicar algo. Yo, por ejemplo, me, me había, había intentado escribir en el pasado, pero no me había dedicado, y ahora estoy en una fase como que estoy escribiendo ya desde hace unos meses atrás, y, bueno, sí, se, se me da, como dices tú, y por eso me llamó la atención que tú dices, bueno, que uno lo trae, quizás tengo algo por allí, ¿no? Seguramente. Y escribir opinión, pues, es más complejo, porque uno, si eres muy responsable, tienes que investigar cualquier palabra, vas a decir, ok, ¿esto es así o no? Sí, me, lo relatabas y me, me imaginé, o sea, me, me imaginé que me estabas relatando, me escribiendo un artículo, los artículos, pero no, bueno, fascinante. Bueno, no, no sé, Elo, ¿qué más nos quieres comentar para quizás ir dándole los últimos toques técnicos a la conversación? Si quieres hacer una mención a la gente que ha estado contigo, como vi que es muy importante para ti, la gente que te ha ayudado, como los tutores, este es tu sitio, los micrófonos, después cuando publiquemos, pues, quizás lo vean ellos, se los haces llegar, pero no, coméntanos, ¿qué quieres decir para ir cerrando? Pues, no sé, yo la verdad es que yo comencé en esta aventura de Bitcoin y de criptomonedas a raíz de este interés por querer crear un poco más, darle a mi país, pues, una investigación más desde esta perspectiva. En el camino, la verdad es que me he encontrado con grandes amigos, he hecho muy buenos lazos con gente, con gente no solo de México, sino con gente de otros lugares, como tú, por ejemplo, ahora que ya estamos en comunicación y que espero que sea por muchísimo tiempo. Claro que sí, claro que sí. Y las criptomonedas, Bitcoin y todo este ecosistema me ha permitido, no sé, me emociono mucho, la verdad es que me da mucha emoción porque es genuino, ¿no? Es algo que me apasiona, es algo que soy, soy criptofan del ecosistema, este, todo el tiempo es Bitcoin, todo el tiempo es investigar, evidentemente creo que el mundo sigue siendo muy grande en materia de conocimiento, me falta conocer muchísimo más, pero me ha ayudado a, pues, a involucrarme con conocimientos de tipo legal, de tipo contable, social, es multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, o sea, rebasa, rebasa todo y eso para mí ha sido muy bonito, me ha permitido también involucrarme con proyectos, enfrentarnos con, en materia de consultoría, como ingenieros o como ingeniera, idear como, oye, este, pues esto no existe en el país, ¿cómo le podemos hacer? Pues empezar a buscar, empezar a buscar y creo que en gran medida es, vamos a darle, ¿no? No sabemos qué nos depara el futuro, pero pues hay que buscar el cómo sí y pues nada, creo que grosso modo el mundo de Bitcoin me ha permitido a mí ser mejor persona, sin lugar a duda, hacer lazos, hacer lazos con gente de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Perú, de Chile, de España, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, estoy muy agradecida, realmente creo que, creo que este viaje ha sido muy bueno para mí. Gracias, Elo, bueno, comparto mucho todas las palabras que acabas de decir, el criptoviaje, también lo veo así en cierto punto, es, para estar involucrado de esto, el tiempo completo es económico, es social, tecnológico, es económico, es ingeniería social en todos los aspectos, ¿no? Y también, pues, muy noble porque entiendo tu forma de cómo lo expresas, yo también a veces cuando hablo, a veces uno dice, wow, ¿por qué estoy haciendo esto, grabando ahorita, después que corte contigo tengo que ir a salir en vivo con la gente de Satoche, Venezuela, y traducir en el momento? Bueno, porque también es la pasión, ¿no? La pasión y nos fascinamos de la tecnología, de la maravilla y de, bueno, y de las cosas que nos está dejando ya esta tecnología y los que nos va a dejar más adelante. Pero bueno, Elo, para mí es un placer haberte tenido hoy aquí hablando, comentando, sí, un nuevo contacto. Yo fascinado con la iniciativa porque cada vez que hablo con alguien, que alguien cuenta su historia aquí en los bloques de Bitcoin, pues establezco un nuevo contacto con alguien, un nuevo contacto. Yo por acá, un venezolano en Escocia y prácticamente conectado, enfocado en llevarle a la voz hispana, a la voz hispana los conceptos y darle aquí en este espacio una voz a la gente que nos cuente su historia. Y bueno, espero que sigas con tu labor muy noble, muy académica, allá en México. Bueno, un orgullo para la gente que está allí contigo, me imagino, y las puertas que estás abriendo. Bueno, Elo, nos despedimos hasta un nuevo episodio. Espero poder tenerte aquí en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y todo el éxito para ti, Aníbal, y para bloques de Bitcoin. Muchísimo éxito. Bueno, igual. Gracias, Elo. Bueno, un saludo a todos y nos vemos en una nueva conversación. Hasta la próxima.